Ya ocurrió en la segunda ola y continúa sucediendo en la tercera. Los casos de resfriados comunes y gripe se confunden con posibles COVID. Para aprender a diferenciarlos, la Sociedad Española de Inmunología ha puesto en marcha una aplicación móvil de uso individual con un apunte. No es un diagnóstico. Pero en ningún momento sustituye al criterio médico. En ningún momento sustituye a la visita al médico. Simplemente es una orientación. Y su función es acotar la incertidumbre. ¿Qué quiero decir con acotar la incertidumbre? Cuando disminuir, cuando nos enfrentamos un problema, siempre hay un apartado, un espectro que no conocemos. Y esta aplicación lo que trata es de disminuir ese espectro de cosas que no conocemos. Las tres enfermedades comparten síntomas, pero existen leves diferencias que pueden ayudar a distinguirlas. Para ello, la aplicación se basa en un algoritmo que incluye 28 síntomas comunes de infecciones de las vías respiratorias. La aplicación se basa en un modelaje a partir de redes bayesianas que se utilizan mucho precisamente, son herramientas muy poderosas precisamente para la toma de decisiones clínicas, para el apoyo a la toma de decisiones clínicas. En algoritmos que lo que hacen es combinar la frecuencia de ciertos síntomas y la no frecuencia o la no aparición de otros síntomas. Mientras que con un catarro se tiene tos productiva, con mucosidad y la gripe va acompañada de fiebre y dolor de cabeza, la nueva infección mantiene la tos seca, el malestar general y principalmente la falta de olfato y gusto. Se basa en publicaciones científicas sobre pacientes precisamente en Europa y juega con los porcentajes de síntomas, de cada uno de esos síntomas en la población y con la no aparición de alguno de esos síntomas para decir es más probable que tenga esto, es más probable que tenga esto. Sin embargo, los inmunólogos señalan que el escollo principal son los asintomáticos, ya que la aplicación se basa en la predicción según la sintomatología. Por ahora el objetivo de la aplicación es acotar la incertidumbre, aunque no se descartan otras utilidades como la descongestión del servicio sanitario o incluso la viabilidad en un futuro de la detección precoz.